Sí, yo creo que la Real lleva años ya demostrando que la cultura y el fútbol pueden ir de la mano. Con la Fundación Real Sociedad se hacen muchas y bonitas cosas durante el año y tener un espacio así para artistas aquí al lado del campo de fútbol demuestra que la Real apuesta también por la cultura, no solo el deporte y eso demuestra día a día que pueden ir unidas cultura y fútbol. Poder volver aquí al Real Arena, el estadio donde durante 3-4 años jugué en Primera División y volver ahora como monologuista, como artista y no como futbolista, me hace mucha ilusión. ¿Quién lo diría? Hace 20 años que me lo diría que volvería aquí a ejercer de artista, de humorista. Por lo tanto, mucha ilusión y muy agradecido a la Real que 20 años más tarde me haya invitado para este acto y me dé esta oportunidad tan bonita. Por un lado, espero que la gente se ría, de eso se trata, por eso es un monólogo cómico y humorístico. Por otro lado, para los más nostálgicos realistas, realzales, recordar viejas anécdotas de la época en la que yo estuve en la Real, sobre todo del año del subcampeonato, 2002-2003, y también habrá momentos para la reflexión porque no es oro todo lo que reluce en la vida en general y en el fútbol tampoco, y también hablo de la ansiedad que pude sufrir en aquella época, en este caso, trastorno obsesivo-compulsivo, de ahí el nombre de futbolistok, que sufrí cuando fui jugador de primera división aquí en la Real, y también hablo sobre ello, yo creo que está bien que la gente sepa que no es oro todo lo que reluce y que ser jugador de primera división es algo muy bonito, pero que también acarrea presión, ansiedad, tensión, y está bien que la gente también sepa de esto. Sí es verdad que mucha gente cree que cuando un futbolista acaba su carrera pues o se mete de entrenador o bueno, con algo vinculado con el fútbol normalmente, yo es verdad que tiré por otro lado, ya cuando era futbolista de la Real, tenía mucho tiempo libre a las tardes y ya empecé a tocar la guitarra, a componer canciones, etcétera, ya me encaminé un poco por allí, pero como un juego, nunca creería que algún día viviera de esto, de ser artista, del escenario, y después poco a poco pues bueno, empecé a hacer monólogos, llegó la televisión, el teatro, en fin, me metí en ese mundo un poco sin querer, es un mundo en el que estoy muy a gusto, muy contento y además creo que haber jugado en primera división me ayuda muchísimo. Cuando me preguntan, ¿no te pones nervioso en un teatro lleno con 400 personas? Sí, algo nervioso me pongo, pero pienso y digo, cuando alguien ha jugado en un lugar así, con 40.000 personas viéndote, la presión se relativiza. Yo creo que no puede haber mayor presión que ser jugador de primera división en un estadio así. No sé cómo lo gestionaría ahora mismo, aunque tenga 40 años creo que me pongo nervioso y no estoy ahí, solo con pensarlo, tiene mérito ser jugador de primera división y llevar eso. Realmente cuesta ver aquel estadio donde yo jugué, con las pistas, en fin, yo creo que es otro estadio, y sí, el ambiente cuando vienes a ver un partido, bueno, es totalmente distinto y sí que da envidia, ¿no? No voy a haber podido jugar en este estadio que yo creo que es otro estadio. Creo que el fútbol ha evolucionado mucho y yo creo que la Real se ha moldado muy bien en esa evolución. Es un club que ha crecido muchísimo, no hay más que ver este estadio, no hay más que ver Zubieta, toda la gente preparada que trabaja en el club. Yo creo que la Real ahora mismo es un gran club.